hola qué tal yo soy yo fito segovia el día de hoy en este vídeo vamos a ver un resumen de los resultados de bk 18 2024 segundo momento un resumen de la lista de no seleccionados de seleccionados la lista de no actos vamos a ver los puntajes mínimos la cantidad de seleccionados o de carios entre otros datos que te pueden interesar además vamos a hacer un contraste con el pronóstico que se dio en el canal el cuadrito que realice de estimaciones de puntajes mínimos para el segundo momento a ver a cuáles le atiné antes de empezar te invito a que te suscribas al canal me sigas en mis redes sociales una de los grupos de discos whatsapp telegram y facebook estamos brindando información por esos medios en por aquí tengo la lista de seleccionados ordenado por modalidad tú ya lo puedes visualizar aquí acorde a tu modalidad está ordenado por puntaje igualmente la lista de no seleccionados también ordenado y un resumen por aquí y la lista de no actos y no participantes del segundo momento también ok entonces bien por aquí tenemos el resumen súper rápido recuerda que los resultados salieron el día 22 el miércoles estuvimos en vivo por el canal y pudimos ver los resultados siempre primeros no luego bueno ya vienen otras fases que supongo que tú ya debes haber hecho en este caso por ejemplo la fase de actuación de la beca para que ya seas un becario adjudicado cuando salga esta lista de aquí no bien vemos el resumen súper rápido por aquí están los nombres de los campos tenemos el puntaje mínimo con universidad nacional y escuela pedagógica con en este caso una y es pública no pero sólo en los cupos de universidad nacional y escuela pedagógica igualmente por aquí pero en el caso de universidad privada y escuela pedagógica privada también y el puntaje mínimo con instituto para tomarlo en cuenta también la cantidad de seleccionados no seleccionados de no aptos los cupos de becas que debían darse y por aquí o no he hecho un conteo de cuántos y es o participantes fueron con guías nacionales y bueno cuántos fueron con y es privados no de para hacer un contraste en este caso si influyó mucho los cupos de vacantes para ellos nacionales que eran 1200 o por lo que al final si se terminó llenando aquí podemos ver el total bien con respecto al puntaje nosotros habíamos hecho un cuadro que es este de aquí el no nuestro cuadrito pronóstico la mayoría ha sido acertado en realidad pero vamos a ver el contraste que podemos ver que con una y es nacional en caso de universidad de escuela pedagógica salió con 82 puntos para el caso de privada salió con 93 ya habíamos dicho que si vas con una nacional y puntaje bajo bueno tenías mucho más chance de ganar la beca en muchas de las modalidades ok en este caso para ordinario fue con 82 en el caso de privada fue 93 pero hay que tomar en cuenta algo en el caso de privada por ejemplo si nos vamos a ordinario y hacemos el filtro de las y es y vamos a poner sólo lo que es universidad universidad todo lo que sea universidad nada más y aparte de ello le vamos a poner también las sp aunque la mayoría de sp es público no para ver nada más los cupos quitándole lo de instituto no vamos a poder ver que el puntaje con nacional y 82 ok con universidad privada es de 93 no le vamos a quitar todo lo que es y es nacionales ahora universidad nacional le vamos a quitar todo esto y además también le vamos a quitar las sp públicas o público no porque sería todo lo que es privado en este caso y como podemos ver el puntaje mínimo es de 93 pero si te das cuenta en la lista de los seleccionados el bueno los que no fueron seleccionados en ordinario están con 99 puntos para abajo ok 99 99 98 y bueno ya si va bajando no quiere decir que el puntaje mínimo en realidad en ordinario fue de 99 pero yo fito aquí hay con 93 94 95 y sacó 98 y no ha podido ganar bueno si te das cuenta son unos cuantos o son pocos nada más no 93 sólo hay uno por ejemplo y es con la upc no una y es privada una universidad privada en este caso mi suposición o lo más lógico acorde a la fase del concurso y es algo que yo no tomé en cuenta también al momento de hacer el pronóstico no lo noté por aquí ahora sí lo puse en esta 30 becas para postulantes con discapacidad este grupo de becas a partir del 99 para abajo no a mi parecer sería para postulantes en este caso con discapacidad ok y digo a mi parecer porque no tendría sentido en este caso ya que los cupos de 10 nacionales y se llenó 1265 becas para 10 nacionales entre universidades escuelas pedagógicas institutos y escuelas tecnológicas ok entonces esto de aquí bueno iría para el caso de esto de aquí no 30 becas para postulantes con discapacidad que se han dado en las distintas modalidades pero en ordinario se dieron en estos casos en el 93 pudo haber sido quizás de una y es nacional no en ese caso si hubiéramos dicho que bueno se llenó él por no llenarse el cupo de becas de 10 nacionales pero vemos que el puntaje para universidad hoy es nacional ha sido de 82 no ha sido bajo no entonces hasta aquí más o menos ya desde el 99 para arriba ha sido el puntaje mínimo en realidad de universidad privada no yo le pegaría aquí este no el mínimo con universidad privada ok eso quiere decir que acorde a nuestro pronóstico que habíamos hecho 100 a 98 no y el promedio salía 99.5 bueno le atinamos correctamente creo a veces el puntaje no los de protección bueno no hay mucho canalizar porque ellos ya bueno son becarios de por sí es más sólo ha habido bueno no ha habido no seleccionados todos los que postularon ganaron en este caso y en caso en no acto sólo ha habido uno que ha salido como no acto nada más no entonces a tomarlo en cuenta que luego para cna bueno tomemos en cuenta nada más las este los puntajes de y es privadas porque lo otro ya habíamos indicado que iba a bajar un poco y en algunas cosas no iba a afectar porque algunas modalidades no tenían postulantes de y es nacionales ok para señaló 78 quedó en este mes de aquí que es el mínimo 82 79 pero habíamos hecho también un pronóstico de lo que era el mejor de los casos en algunos casos iba a dar porque la cantidad de postulantes no es igual que la de ordinario y tampoco que la de brain o sea no es peledito ok entonces bien vemos por aquí que era en este caso le atinamos digamos a este de aquí no el de cna era 78 77 y bueno al final quedó 78 igual en el mínimo había un puesto 79 entonces quedó por ahí y yo había pronosticado 82 en el medio era en este caso si muchos de los postulantes que faltaban todavía se ponían a postular en este caso no se ha dado en algunos casos hay menos cantidad de postulantes entonces bien el empleado hicimos 68 y hayamos puesto aquí 69 a 64 y quedó aquí en el medio no 69 en e y ve bueno los de y ve dijimos que si o si ya eran becarios esto de aquí bueno lo puse nada por si acaso pero en los todos los que postularon fueron becarios porque no hubo no seleccionados y en cuanto a los no actos tampoco hubo no actos y bueno aquí lo aquí lo tenemos no no seleccionados 0 y bueno notos me sale 5 claro si hubieron 5 no nos nada más no pero la mayoría ganó entonces esto bueno no contaría no fuerzas armadas salió 34 35 y algunos postulantes con este de 10 nacionales con puntaje alto no los que pintó de rojo es en donde la guía es nacional en este caso que ha elegido el postulante no no ha afectado para nada no ha sido un factor en cuanto disminución del puntaje mínimo en ies privada no bueno aquí salió 35 pero lo que es fuerzas armadas con ies privada y que habían puesto 63 57 aquí si varió mucho pero es por la cantidad de postulantes al final no se dio el caso de el mejor de los casos quiere decir que sólo postularon los que fueron en el primer momento y se dio el puntaje 35 como promedio no habíamos puesto en el mejor de los casos para instituto igual se dio 34 no haya puesto por universidad para instituto ahora para de caballada salió 94 y habíamos puesto nosotros 93 entonces también acertado becarbred había puesto bueno aquí me salió 88 con ies privada 82 bajo 82 con ies nacional igualmente en guayaga y nosotros habíamos puesto de 89 a 93 no se apegó más al mínimo ok y bueno diríamos que se pegó también si no me equivoco a lo que viene a ser el mejor de los casos un poco más arriba no 86 86 ok luego tenemos el de brain el de brain sale 97 pero es similar al de beca 18 ordinario en donde también hay algunos con bajo puntaje con ies privada ok en lo que es brain pasó prácticamente lo mismo no lo mismo que algunos de aquí bueno diría yo que son este postulantes con discapacidad ok el puntaje salió igual 99 debería ser no 99 o 100 y aquí hemos puesto 102 101 no varió por unos cuantos puntos y se dio el caso de el mejor de los casos en 99 99 para universidad el cual habíamos pronosticado entonces la mayoría de las predicciones o del pronóstico se ha dado cerca o sea que muchos de los que habíamos comentado si tienes siempre arriba ya aseguraste o sea con esto ya ganaste y con esto también no si estás por encima de esto va seguro y a esto con suerte no en algunos casos se ha dado el de aquí pero la mayoría se ha dado el medio como habíamos pronosticado ok es el resumen y la cantidad no seleccionados en ordinario está por aquí lo puedes visualizar en algunos casos hay cero selección no seleccionados o sea que todos los que postularon fueron seleccionados ese ha sido un factor también por ejemplo en fuerzas armadas es por eso que se dio el puntaje súper bajo hay no actos también gran cantidad en ordinario por lo menos en los demás súper bajo en la cantidad de no actos no y los cupos de becas para contrastar con esto de aquí por ejemplo no si lo pintamos vamos a pintarlo de amarillito ok si lo pintamos por ejemplo vemos que se debían dar 4140 becas pero se han dado 4389 y eso es porque en algunas modalidades ha sobrado y aquí puedes hacer la comparativa igual no 138 en aquí bueno solo 7 becas aquí 318 y aquí se han dado 351 se aumentó un poco más en donde ha sobrado más ha sido en protección aparte en eib en pa también en donde más en fuerzas armadas en guayaga sobre 2 en reparé sobre 13 aproximadamente y en braen en braen se aumentaron también 227 becas es un factor que también debería tomar en cuenta al momento de hacer este el pronóstico que por ejemplo las becas que sobran se le entregan otras modalidades no por ejemplo aquí si hubiéramos subido sólo 4140 puestos no el puntaje mínimo hubiera quedado en 100 o subido un poquito más inclusive igualmente para braen no si no se le hubiera aumentado 100 becas más aproximadamente el puntaje mínimo hubieran quedado por aquí no entonces es un factor también a tomar en cuenta para una próxima estimación ya de otra convocatoria por aquí bueno el conteo de postulantes con ideas públicas y con ideas privadas ok y bueno el total de ellas nacionales que salió 1260 los cupos eran 1200 y bueno ha superado la mayoría es tan ordinario como pueden ver y aquí está el conteo no ya ustedes pueden ver toda esa información ok y bueno tienen todo ordenadito por aquí en el caso de lo que viene a ser la lista de no seleccionados también hay un conteo por aquí también pueden ver quiénes postularon con ideas privadas o bueno la cantidad en por modalidad no quienes postularon con ideas públicas en acorde a la modalidad el total también 280 en total quedaron no seleccionados con ideas públicas y 6381 con ideas privadas si quedaron seleccionados no o mejor dicho no quedaron seleccionados en este caso de los los seleccionados o la cantidad de seleccionados está aquí no cantidades seleccionados ok en total 6012 12 becas el total de postulantes también lo tenemos aquí para el segundo momento y bueno en cuanto a los datos también hay un pequeño resumen y una data importante quizás es la cantidad de no postulantes cuando tenemos la cantidad de no actos y la cantidad de no postulantes en este caso ha sido grande no es por eso que digamos el puntaje mínimo se ha pegado un poquito al pronóstico ha variado un poquito también y la cantidad de postulantes ha sido de 10 mil 107 no postulantes aquí lo tienes por modalidad ok ya está el conteo aquí también está la hojita si lo deseas ver y bueno eso ha sido el resumen de esta postulación de beca 18 2024 segundo momento espero que este vídeo te haya servido que la data te sirva quizás ya ahora ya no porque ya bueno ya se dieron los resultados pero para una próxima como dotar igual vamos a estar viendo también pronósticos y demás información sobre becas del pronome y otras entidades espero que este vídeo te haya servido nuevamente y no olvides siempre suscribirte al canal y muchísimas gracias a todos los que apoyaron al canal con su yape con su clean